Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a dar algunos tips sobre cómo vencer a esta Black Cat. La verdad, Black Cat se me hizo un personaje muy interesante. Y con la habilidad que tiene de tarjeta de visita, me recuerda mucho a lo que es la chicardilla cuando te mete a Tippy-Tow. Podemos, bueno, cuando Tippy-Tow se quede contigo, no quiero que ya vayan entendidos, pero bueno. Empezamos con los que tienen, tiene crueldad, tiene el lado maestro, entonces se va a poner este modo de root. De sus habilidades singulares tiene sus 9 vidas, que evita que tenga, bueno, tiene sus protecciones de combo, que evita que pierda combo. Al mismo tiempo, mientras más este combo duradero tenga, si te lo intentas interceptar, te va a eludir. Es algo muy interesante. Y bueno, vemos que tiene distintas habilidades, cada que ya te hace un golpe crítico te va a dejar hemorragia. La tarjeta de visita, tú empiezas con la tarjeta de visita, es como cuando la chicardilla te deja Tippy-Tow. Ahí, la Black Cat te va a dejar la tarjeta de visita y empieza su modo de atraco. Si te dan cuenta, en la barra de vida de Black Cat, cuando está empleada contra ella, tiene un símbolo blanco. Y tiene tiempos, es el tiempo de duración de atraco. Una vez que se acabe el tiempo de duración de atraco, esta Black Cat hace, bueno, activa habilidades distintas. Si tú tienes la habilidad, bueno, la tarjeta de visita o si ya tiene la tarjeta de visita. Y también, mientras más tarjetas de visita tengas, por así decirlo, porque son como que acumulativas, una cosa así. Este, las habilidades de Black Cat todavía se potencian un poco más. Y la verdad es que, pues, no es tan... Bueno, es interesante su forma de jugar de Black Cat. Creo que incluso podría llegar a ser un buen defensor. En dado caso de que no sepas dejarle la tarjeta de visita antes de que se acabe el atraco a Black Cat. Pero también como atacante se ve que es bastante bueno. En primer round, primero vamos a ver su primer especial. Su primer especial es bastante sencillo. Te avienta un gancho y después tú tienes que eludirlo. Son como dos golpes. Si estás cerca de ella, pues tienes que eludir los dos golpes. Si estás lejos de ella, solamente eludes el gancho y terminas eludiendo, pues, el especial. En segundo especial, se avienta un combo y lo puedes contraatacar. Es el más sencillo. Yo creo que lo ideal es siempre llevar a Black Cat a su segundo especial. Y con esto, pues, termina siendo sencillo. Aquí vamos a ver. Les digo que en la barra de vida de abajo de Black Cat aparece como que una mejora blanca. Este tiene un tiempo. Una vez que se acabe el tiempo, esta Black Cat tenía la mejora de visita. Entonces, se activó su mejora. Creo que es bestialidad. No me acuerdo cómo se llama. Ahí apareció y no la vi bien. Cuando activa esa mejora Black Cat, pues, tiene mayor probabilidad de dejarte de aplicar críticos. Y críticos más fuertes, ¿no? Porque tiene crueldad. Entonces, hace más daño. Y, pues, Black Cat es todavía mucho más fuerte, ¿no? En dado caso de que se acabe el atraco y tú tengas la tarjeta de visita, te va a dejar una desventaja de sabotaje. Que impide tu activación de, ¿cómo se llama? De mejoras defensivas. En este caso, una de las mejores defensivas es destreza. Si tú haces destreza, pero no se acumula la mejora, automáticamente Black Cat te va a estar bajando vida. Me imagino que esta habilidad sería muy buenísima contra el Modoc. ¿Se imaginan? Le dejas el sabotaje a Modoc. Modoc que no puede tener bloque automático y todavía le haces el daño extra porque no se activa el bloque automático. La verdad, eso sería muy, muy cool. Bien, ahora tenemos esta pelea que, pues, como ya saben, mi amigo Mapache me ayudó a grabarla. Igualmente está revisando todos los nodos. Aquí se me olvidó cortarlo, pero bueno, vamos a dejarlo. Ver la habilidad de singulares dos veces, pues, hay veces que termina siendo bastante bueno. Aquí le dio, este, con Apocalipsis, mi Apocalipsis R3. Ya lo extraño. Pero bueno, pronto ya vendrá este, el display. Y bien, recordemos, cada que ya empieza, empieza el atraco. Tú empiezas con tu tarjeta de visita. Lo ideal es de que siempre ya se quede con la tarjeta de visita. En dado caso de que, pues, tú te quedes con la tarjeta de visita cuando termine el atraco. Recuerda, trata de no hacer destreza. Este, a lo mejor, incluso, si tú le quieres hacer parry, puede que, pues, no se activen los parrys. Y solito te baje vida. Ahora sí que ahí no lo intenté muy bien. De hecho, no me he enfrentado a Black Cat tantas veces. Solamente fue una vez. En lo que estaba haciendo la mensual de los videos. Que, por cierto, no había, bueno, no sé si había tenido tiempo para hacer este video. Pero ya lo estamos haciendo, ¿no? Bien, comenzamos con Apocalipsis. La verdad, aquí me hubiera gustado que este Apocalipsis tuviera más eficiencias. Este, pero, pues, no. Empezó tranquilo. Como pueden ver, Black Cat tiene nueve vidas. Esas nueve vidas son este, el combo duradero que aparece abajo de su vida. Y aquí, vean. Uy, se comió el primer especial mapache. Y aquí lo quiso interceptar. Y al querer interceptar a Black Cat, porque tiene sus combos duraderos, tiene mayor probabilidad de, pues, eludirte, ¿no? Entonces, también si la quieren dejar en el nodo de agarradones de intercepción. Podría ser muy buena defensora. Bien, ahora ya tiene la tarjeta robada. Esperemos que se quede con la tarjeta en este tiempo esta Black Cat. Y active su fase de bestialidad, creo que se llama. Ahorita lo vamos a ver. Para no errar en el nombre. Ok, no, me puso la tarjeta este. Apocalipsis. Y ya se va a acabar el atraco, se acabó el atraco. Ahí, si Apocalipsis hace destreza, le va a bajar vida. Pero me parece que lo que jugó mapache a full parry literal, o sea, bueno, full bloqueo. Vean, no hice ninguna destreza. Hasta que se acabó el sabotaje. Así evitó, pues, perder vida innecesariamente. Y aquí ya esquivo bien el gancho. Les digo, si ustedes están lejos de ella, pueden esquivar el gancho y contraatacar. Ahí no lo esquivo bien. Se comió otro especial uno. Pero bueno, estas son las que les digo que Black Cat podría llegar a ser una buena defensora. Pero no creo que sea un personaje completamente defensivo. Lo veo más que un personaje de ataque. De hecho, me gustó su habilidad, bueno, sus habilidades. Me gustaron sus movimientos, su diseño. Creo que Black Cat, este... En los dos personajes del mes, se lo llevó. Y pues la verdad fue muy, muy buen personaje, ¿no? Otra vez el mapache se comió el primer especial. Lo bueno es que este Apocalipsis es en rango 3. Y está aguantando bastante bien. Y pues está haciendo toda su chamba. Otra vez tiene el sabotaje. Si él hace destreza, recuerden, se va a bajar vida. No hizo destreza otra vez, bloqueó bastante bien. Ahí sí hizo destreza. Se activó la destreza. Si no se activa, pues... Yo creo que fue por la bastida de asesinato. Pero bueno, con esto terminamos venciendo a Black Cat. Y con esto terminamos el video. La verdad es que espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pues denle like. Suscríbanse. Vean más videos. Tengo contenido muy variado. Y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!